Es la historia de mi abuelo, gracias a Dios, porque mi abuelo fue contenido hasta el final por mi hermana, mi mamá y yo, y lo que habla esta canción es justamente de esas otras personas que no están junto a la persona mayor. Da un mensaje muy fuerte esta canción y por eso quiero hacerla, porque hay que utilizar las canciones para reflexionar y dar un mensaje muy fuerte. Y que no les pase, ojalá, ojalá realmente todos los que estén aquí respeten a los mayores y tener mucha paciencia, mucha paciencia cuando aflojan ciertas cosas, cuando vienen los achaques. Mucha paciencia, porque si no lo hacen, les aseguro que en algún momento va a estar el arrepentimiento y como sucedió en mi propia familia tan extensa, yo escuché decir, me hubiera gustado verlo. Así que para mi abuelo, va esta canción. No voy a hacer la maleta y entre las cosas que iba guardando. Había un retrato de todos, del último cumpleaños, una bufanda de lana, unas zapatillas y su corbata. Ay, aquellos viejos pañuelos que la abuela me bordaban. ¿Por qué te marchas, abuelo? ¿Por qué te marchas de casa? Dime si llaman los pieses, dime abuelo, ¿qué te pasa? Con su mano en mis cabellos y sus palabras atragantadas, me dijo niño no digas que estoy llorando en mi marcha. Me dijo niño no digas que has visto en mis ojos lágrimas. El tiempo pasa deprisa y ya ni siquiera tengo el cariño De aquellos que quiero tanto, de aquellos que quiero tanto, de aquellos que quiero tanto, y a quienes tanto he querido. Si tú te marchas, abuelo, si tú te marchas de casa, yo llevaré tu maleta y me iré a donde tú vayas. Si tú te marchas, abuelo, si tú te marchas de casa, yo llevaré tu maleta y me iré a donde tú vayas. Si tú te marchas, abuelo, si tú te marchas de casa, yo llevaré tu maleta y me iré a donde tú vayas.